No sabré que si eres un recado, no vuelvas nunca hasta aquí y haré un rey. No me pasas en el recenso. ¡Que me te duele para todos los viejos chulas! ¡Que me te duele para todos los viejos chulas! ¡Que me te duele para todos los viejos chulas! ¡Que me te duele para todos los viejos chulas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!